El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube. Cuento 3 Lo que sucedió al rey Ricardo de Inglaterra cuando saltó al mar para luchar contra los moros. Un día se retiró el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo así Patronio, yo confío mucho en vuestro buen juicio y sé que, en lo que vos no sepáis o no podáis aconsejarme, no habrá nadie en el mundo que pueda hacerlo. Por eso os ruego que me aconsejéis como mejor sepáis, en lo que ahora os diré. Bien sabéis que yo ya no soy muy joven, y que desde que nací hasta ahora me crié y viví siempre envuelto en guerras. Unas veces contra moros, otras contra cristianos, y las más fueron contra los reyes, mis señores, o contra mis vecinos. Mis luchas con mis hermanos cristianos. Aunque yo intenté que nunca se iniciara la guerra por mi culpa, fue inevitable que muchos inocentes recibieran gran daño. Apesadumbrado por esto y por otros pecados que he cometido contra Dios nuestro Señor, y también porque veo que nada ni nadie en este mundo puede asegurarme que hoy mismo no haya de morir. Seguro de que por mi edad no viviré mucho más, y sabiendo que deberé comparecer ante Dios, que es juez, que no se deja engañar por las palabras, sino que juzga a cada uno por sus buenas o malas obras. Y en la certeza de que, si Dios haya en mí pecados por los que deba sufrir castigo eterno, no podrá evitar los males y dolores del infierno, donde ningún bien de este mundo podrá aliviar mis penas, y donde sufriré eternamente. Sabiendo, en cambio, que si Dios se mostrase clemente y me señalara como uno de los suyos en el paraíso, no habría placer o dicha en este mundo que pudiera igualársele. Y como cielo o infierno no se merecen sino por las obras, os pido que, de acuerdo con mi estado y dignidad, me aconsejéis la mejor manera de hacer penitencia por mis culpas y conseguir la gracia ante Dios. Señor Conde Lucanor, dijo Patronio, mucho me agradan vuestras razones, y sobre todo porque me habéis dicho que os aconseje según vuestro estado, porque si me lo hubierais pedido de otra forma pensaría que lo hacíais por probarme, como sucedió con la historia que os conté el otro día, de aquel rey con su privado. Y me agrada mucho que queráis hacer penitencia de vuestras faltas según vuestro estado y dignidad, pues tened, por cierto, que si vos, señor Conde Lucanor, quisierais dejar vuestro estado y entrar en religión o hacer vida retirada, no podríais evitar que os sucediera una de estas dos cosas. La primera, que seríais muy mal juzgado por las gentes, pues todos dirían que lo hacíais por pobreza de espíritu y porque no os gusta vivir entre los buenos. La segunda, que os sería muy difícil sufrir las asperezas y sacrificios de la vida conventual, y si después tuviéseis que abandonarla o vivirla sin guardar la regla como se debe, os causaría gran daño para el alma y mucha vergüenza y pérdida de vuestra buena fama. Como tenéis muy buenos propósitos, me gustaría contaros lo que Dios reveló a un ermitaño de santa vida sobre lo que habría de sucederle a él mismo y al rey Ricardo de Inglaterra. El conde le rogó que le dijese lo ocurrido. Señor Conde Lucanor, dijo Patronio, un ermitaño llevaba muy santa vida, hacía mucho bien y muchas penitencias para lograr la gracia de Dios, y por ello nuestro señor fue con él misericordioso y le prometió que entraría en el reino de los cielos. El ermitaño agradeció mucho esta revelación divina, y como estaba ya muy seguro de salvarse, rogó a Dios que le indicara quién sería su compañero en el paraíso. Y aunque nuestro señor le dijo por medio de un ángel que no preguntara tal cosa, tanto insistió el ermitaño que Dios nuestro señor accedió a darle una respuesta, y así le hizo saber por un ángel que el rey de Inglaterra y él estarían juntos en el paraíso. Tal respuesta no agradó mucho al ermitaño, pues conocía muy bien al rey, y sabía que siempre andaba en guerras, y que había matado, robado y desheredado a muchos, y había llevado una vida muy opuesta a la suya, que le parecía muy alejada del camino de la salvación. Por todo esto estaba el ermitaño muy disgustado. Cuando Dios nuestro señor lo vio así, le mandó decir con un ángel que no se quejara ni se sorprendiera de lo que le había dicho, y que debía estar seguro de que más honra y más galardón merecía ante Dios el rey Ricardo con un solo salto, que él con todas sus buenas obras. El ermitaño se quedó muy sorprendido y le preguntó al ángel cómo podía ser así. El ángel le contó que los reyes de Francia, Inglaterra y Navarra habían pasado a Tierra Santa, y cuando llegaron a puerto, estando todos armados para emprender la conquista, vieron en las riberas tal cantidad de moros que dudaron de poder desembarcar. Entonces el rey de Francia pidió al rey de Inglaterra que viniese a su nave para decidir los dos lo que habían de hacer. El rey de Inglaterra, que estaba a caballo, cuando esto oyó al mensajero, le contestó que dijese a su rey que, como por desgracia él había agraviado y ofendido a Dios muchas veces y siempre le había pedido ocasión para desagraviarle y pedirle perdón, veía que gracias a Dios había llegado el día que tanto esperaba, pues, si allí muriese, como había hecho penitencia antes de abandonar su tierra y estaba muy arrepentido, era seguro que Dios tendría misericordia de su alma, y si los moros fuesen vencidos, sería para honra de Dios, y ellos, como cristianos, podrían sentirse muy dichosos. Cuando hubo dicho esto, encomendó su cuerpo y su alma a Dios y pidió que le ayudase, y haciendo la señal de la cruz, mandó a sus soldados que le siguieran. Luego picó con las espuelas a su caballo y saltó al mar, hacia la orilla donde estaban los moros. Aunque muy cerca del puerto el mar estaba bastante profundo, por lo que el rey y su caballo quedaron cubiertos por las aguas y no parecían tener salvación. Pero Dios, como es omnipotente y muy piadoso, acordándose de lo que dicen los evangelios, que él no busca la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, ayudó en aquel peligro al rey de Inglaterra, evitó su muerte carnal, le otorgó la vida eterna y le salvó de morir ahojado. El rey, después, se lanzó contra los moros. Cuando los ingleses vieron a su rey entrar en combate, saltaron todos al mar para ayudarle y se lanzaron contra los enemigos. Al ver esto, los franceses pensaron que sería una afrenta para ellos no entrar en combate, y, como no son gente que soporte agravios, saltaron todos al mar y lucharon contra los moros. Cuando estos les vieron iniciar su ataque, sin miedo a morir y con ánimo tan gallardo, rehusaron enfrentarse a ellos abandonando el puerto y huyendo en desbandada. Al llegar a tierra, los cristianos mataron a cuantos pudieron alcanzar y consiguieron la victoria, prestando gran servicio a la causa del Señor. Tan gran victoria se inició con el salto que dio en el mar el rey de Inglaterra. Al oír esto, el ermitaño quedó muy contento y comprendió que Dios le concedía un gran honor al ponerle como compañero en el paraíso a un hombre que le había servido de esta manera y que había ensalzado la fe católica. Y vos, señor conde Lucanor, si queréis servir a Dios y hacer penitencia de vuestras culpas, reparad el daño que hayáis podido hacer antes de partir de vuestra tierra. Haced penitencia por vuestros pecados y no hagáis caso a las galas del mundo, que es todo vanidad. Y ni creáis a quienes os digan que debéis preocuparos por vuestra honra, pues así llaman a mantener muchos criados sin mirar si tienen para alimentarlos y sin pensar cómo acabaron o cuántos quedaron de quienes sólo se preocupaban por este tipo de vanagloria. Vos, señor conde Lucanor, porque queréis servir a Dios y hacer penitencia de vuestras culpas, no os sigáis ese camino vacío y lleno de vanidades. Mas, pues Dios os entregó tierras donde podáis servirle luchando contra los moros, por mar y por tierra. Haced cuanto podáis para asegurar lo que tenéis. Y dejando en paz vuestros señoríos y habiendo pedido perdón por vuestras culpas, para hacer cumplida penitencia y para que todos bendigan vuestras buenas obras, podréis abandonar todo lo demás estando siempre al servicio de Dios y terminar así vuestra vida. Esta es, en mi opinión, la mejor manera de salvar vuestra alma, de acuerdo con vuestro estado y dignidad. Y también debéis creer que por servir a Dios de este modo no moriréis antes ni viviréis más si os quedáis en vuestras tierras. Si murieréis sirviendo a Dios, viviendo como os he dicho, seréis contados entre los mártires y bienaventurados. Pues aunque no muráis en combate, la buena voluntad y las buenas obras os harán mártir. Y los que os quieran criticar no podrán hacerlo, pues todos verán que no abandonáis la caballería, sino que deseáis ser caballero de Dios y dejáis de ser caballero del diablo y de las vanidades del mundo que son perecederas. Ya, señor conde, os he aconsejado como me pedisteis para que podáis salvar vuestra alma permaneciendo en vuestro estado. Y así imitaréis al rey Ricardo de Inglaterra cuando saltó al mar para comenzar tan gloriosa acción. Al conde le gustó mucho el consejo que le dio Patronio y pidió a Dios que le ayudara para ponerlo en práctica, como su consejero le decía y él deseaba. Y viendo don Juan que este era un cuento ejemplar, lo mandó poner en este libro y compuso estos versos que lo resumen. Los versos dicen así Quien se sienta caballero debe imitar este salto, no encerrado en monasterio, tras de los muros más altos. Fin del cuento 3 El infante don Juan Manuel El conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox, YouTube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Un saludo. Gracias por ver el video.